Imagina que te acabas de mudar, gastaste por sí ya un montón de dinero para dar comienzo a una nueva vida, pero te das cuenta de que todavía te falta por adquirir varias cosas para tu casa en tu día a día. Checas los precios de estas en tu tienda de conveniencia y están por las nubes. Pero tienes una impresora 3D, 5 kilogramos de filamento que compraste impulsivamente en oferta por internet, sabes una que otra cosa sobre impresión 3D y buscas diseños que se pueden fabricar de una sola pieza, rápido, con una calidad más que aceptable, sin soportes, que se dan muy bien y te funcionarán a la perfección para tu casa. Bueno pues felicidades porque estás justo en el video indicado, ya que te voy a compartir 5 diseños que son buenos, bonitos, baratos, rápidos y fáciles de imprimir. Que puedes usar en la cocina, el baño, tu recámara o tu casa en general. Y además de eso, también te voy a compartir los parámetros de impresión ideales, los enlaces para descargar cada uno de estos modelos completamente gratis y te contaré mi experiencia personal con cada uno de estos objetos después de meses de uso. Además, al final del video te voy a revelar un diseño extra que al contrario inició súper bien, pero luego de un par de días de uso terminó hecho un desastre. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con esta nueva lista. Entre mi pareja y yo cocinamos un montón y además una receta distinta cada día. Y con cada comida terminamos abriendo mil empaques de todo. Que la bolsa de frijoles, del cereal, los topos, del arroz, la harina, entre otras cosas. Cada vez que terminamos de cocinar, guardar y envolver todo, se vuelve a veces un dolor de cabeza. Y sí, podría comprar un bendito paquete de 20 pinzas para atender la ropa y pronar suelto, pero como el tacaño hija de puta que soy, preferí imprimirlo en cuestión de minutos para ahorrarme el viaje y la molestia de ir a la tienda de conveniencia. Y justamente el diseño creado por el usuario Thomas Fawcett en Thingiverse da la posibilidad de imprimir algo tan sencillo como este clip para la comida, ya sea en cuestión de 6, 15 o 30 minutos, dependiendo la calidad que buscas tener. Y hay que comentar que estas pinzas aprovechan esa elasticidad mínima que ofrecen materiales de impresión como el PLA, PETG o el ABS para que puedas abrir y cerrar tus alimentos de modo práctico. Hasta el momento he impreso no una ni dos, sino ya van varias veces que imprimo estas pinzas y ahora sí que las he usado y abusado todo el tiempo para casi todos los empaques en la cocina. Ahora, en términos del modelo, cuando lo descargues vas a tener dos versiones, la versión choncha y la versión delgadita y rápida. Si piensas usar el clip para cerrar empaques de comida grandes, te recomiendo que optes por imprimir la versión gruesa. Pero si son empaques pequeños y sencillos, la versión rápida me ha funcionado bastante bien para casi todo. En términos de los parámetros de impresión, el mejor resultado en relación a tiempo-calidad lo obtengo con una boquilla de 0.4 y una altura de capa de 0.3 milímetros. Para el relleno, al ser un elemento que funciona con fuerza, eso sí, vamos a meterle un 100% y un borde de 6 milímetros le va bien para que no se despegue ni se pandíe la base de la impresión. De material, te llevarás una ridícula cantidad de tan solo 5 gramos o menos de 2 metros de filamento para la versión delgada u 8 gramos o 3 metros para la versión gruesa. El tiempo aproximado de impresión será de 22 minutos con una velocidad promedio de 60 milímetros por segundo para la mayoría de las partes en la impresión. Y si quieres agilizar más el tiempo de impresión, puedes optar por una boquilla más grande o del 0.6 con altura de capa de 0.4 milímetros y cada pieza se imprime en tan solo 11 minutos. Y hablando sobre el post-procesado, en realidad no requiere casi nada más que quitarle los bordes con un cúter o unas pinzas pequeñas. Eso sí, por el interior se puede volver un poquito complicado quitar los bordes, pero en un minuto la pieza queda lista para su uso. Ahora, si optaste por imprimir la pieza con una boquilla del 0.6, eso sí, la capa de hasta arriba va a parecer escena de crimen si no le pentiste ningún tipo de planchado en la impresión. Y a lo mejor una leve lijadita le vendría bien. En general te confieso que aunque el diseño es el más simple y rápido de todos en esta lista, en lo personal me ha resultado ser de los más útiles en la cocina. Y lo mejor de todo es que lo imprimes directo y listo. Entonces, al final de cuentas, siéntete con la libertad de intentarlo, porque vamos, 20 minutos y 5 gramos de filamento es casi nada a comparación de otros diseños. Ahora, para el próximo diseño a lo mejor no es un problema tan grave, pero luego solemos dejar el jabón del baño tirado como sea. En el lavabo, la regadera o cualquier otra superficie contaminada. Y cuando lo queremos utilizar nuevamente, está todo aguado y feo. Y sí, también podemos comprar una jabonera en la tienda de conveniencia. Y para este caso, también preferí imprimirla. Eso sí, entre varios diseños que estuve viendo, habían demasiadas opciones que no me gustaron tanto, porque la mayoría eran de dos o más piezas. Requerían soportes, ensambles, pegado y condiciones de impresión especiales. Hasta que encontré el diseño creado por el usuario Testudor, sin algur, en TeamGiverse, el cual es una jabonera de solo una pieza, sin soportes ni condiciones adicionales, y un posto procesado que es incluso menor que el del diseño pasado. Y lo mejor de todo es que funciona súper bien. Lo he usado por más de tres meses y hasta el momento no se ha desgastado en lo absoluto. Y en términos del modelo, cuando lo descargues, solo es una pieza. Pero eso sí, cuando lo importes a tu laminador, es posible que el modelo salga girado por alguna razón, por lo que te recomiendo acostarlo en su base de modo horizontal. La otra es que también vas a tener que medir y escalar el modelo dependiendo el tamaño de los productos que pienses usar, porque aproximadamente 90 milímetros de ancho neto se me hace muy pequeño. Por lo que decidí escalar el modelo al 110% en el eje de las X, para que sean aproximadamente 100 milímetros de ancho neto. Pero nuevamente, esto dependerá del tamaño del producto o jabón que pienses usar. Mi sugerencia aquí es que agares y midas el tamaño de tu producto, y en función de eso decidas cuánto quieres escalar la jabonera. Y hablando de los parámetros, el mejor resultado en relación a tiempo-calidad, lo obtengo con una boquilla del punto 6. Y en este caso, sí, tiene que ser una altura de capa variable, no hay de otra. Porque si lo imprimes con una altura de capa fija, y luego como la geometría de la jabonera tiene una pendiente en la base, así como en otras partes, es posible que salga demasiado escalonada la pieza haciendo este efecto de pirámide. Pero si le metes una altura de capa variable en tu laminador, además de mejorar el tiempo de impresión en general, también se ablanderá bastante la geometría sin potencialmente generar huecos o aberturas en la base, como en otras impresiones fallidas que ya he tenido. En términos de relleno, con 15% basta y un borde de 9 milímetros tampoco le viene nada malo. También un poquito de pegamento en la base antes de imprimirlo no le hará nada de daño. Y de material te llevarás 68 gramos o casi 23 metros de filamento, ya también dependerá de los parámetros y el tamaño que le pongas a tu pieza. El tiempo aproximado de impresión, si usas la boquilla de 0.6 con altura de capa promedio de 0.4, es de 3 horas, así que lo tendrás que dejar trabajando un ratito. Y una vez que haya terminado, en realidad no le hace falta ningún tipo de post-procesado, más que quitarle los bordes con un cúter o unas pinzas pequeñas. Puede que tengas algo de hilos al final, pero pues son cosas ya menores que en unos minutos se pueden quitar y se pueden arreglar. Y al final del día, este diseño en particular me ha encantado y me ha funcionado tan bien que ya he impreso 3 copias de este. Y en términos de economía, sigue siendo más barato imprimir uno que comprarlo. Lo he usado también por más de 3 meses y el jabón siempre queda seco, limpio y al final rinde más. Oye, oye, si estás disfrutando el video, te recuerdo que tengo cursos gratis en Udemy en donde puedes aprender sobre el tema del modelado 3D de modo profesional. Ya sea para el diseño industrial, el diseño arquitectónico, el modelado constructivo, diseño gráfico u otras disciplinas. Te comparto el link en la descripción. Y sin más que decir, de vuelta al video. Para el siguiente diseño, como hace poco me mudé, me empecé a dar cuenta de la gran cantidad de cosas que harían falta en todo. Y aún más en la cocina al momento de prepararte tus comidas todos los días. Y justamente uno de estos objetos es un portacucharas. Porque después de tanto tiempo, ya tuve suficiente que esté a mitad de preparar algo. Y solo quiero poner la cuchara al lado por un segundo sin terminar de manchar toda la bendita cocina. Y bueno, no hay lugar donde ponerlo. Por lo que me pregunté si sería buena idea imprimir algún portacucharas. Así que me puse a buscar varios diseños y justo encontré uno que me llamó la atención, creado por el usuario Albert3D en Printables. Ya que entre varios diseños que revisé, el suyo se me hizo el más funcional y óptimo en términos del diseño. Tamaño y tiempo de impresión. Además, tiene una cantidad de superficie de apoyo amplio. Y mejor aún, una pequeña ranura en el mango para apoyar no solo los utensilios pequeños, sino que también funciona a la perfección con utensilios más grandes. Ahora, en términos del modelo tienes dos variantes. La versión gruesa, la versión delgada. Y lo mejor de todo es que la versión delgada te permitirá imprimirlo casi dos veces más rápido. Eso sí, yo sinceramente no te recomiendo imprimir la versión delgada, porque la imprimí otra vez para el video y al final sentí que está más frágil y fácil de romper que la versión gruesa. También cuando importes el modelo a tu laminador, te darás cuenta de que ambos modelos sí van a ocupar algo de volumen en el plano horizontal. Así que ten en cuenta que sí es un modelo un poquito más grande de lo normal. Y hablando de los parámetros, dependerá mucho si quieres imprimir el modelo grueso o la versión delgada. Yo sinceramente pienso que la versión gruesa va mejor, porque como es un utensilio, el cual se tiene que lavar constantemente en la cocina, es posible que sufra desgastes con el tiempo. Para la impresión, manejé una boquilla del punto 6 con una altura de capa del punto 3. Y para este caso, sí hay que meterle unos soportes de preferencia de tipo orgánico. Sobre todo para la parte del mango, para que salga bien. Y no se pandee al momento de imprimir el principal puente entre los dos apoyos. O peor aún, que cause una falla en toda la impresión. En relación al relleno, un 100% va bien y para los bordes de la geometría, 12 milímetros van bien. Pero en los soportes orgánicos hay que meterle más borde, hasta unos 15 o 20 milímetros, para que al final sea solo una base continua. Porque ya me pasó eso de que uno de estos arbolitos se despegó a mitad del camino, por poquito me echa a perder toda la impresión. Así que eso sí, dale un poco más de base a tus soportes y mételes un poco de pegamento también, nunca está de más. De material te vas a llevar 62 gramos o 21 metros de filamento, ya con todo y los soportes en la versión gruesa del modelo. Y como siempre, dependerá también de los parámetros que quieras manejar. El tiempo aproximado de impresión con boquilla de punto 6 y altura de capa de punto 3, será de casi 3 horas para el modelo grueso. Pero si quieres intentar con el modelo delgado, esto mejora aún más porque se puede imprimir en menos de 2 horas. Y una vez que haya terminado de imprimir la pieza, sí vas a tener que tomarte un momento para quitarle los soportes y el borde. Y si le metiste los soportes orgánicos, estos se quitan muy fácil y directo con unas pinzas. Eso sí, también hay que darle su buena dosis de lijadita en la parte de los soportes y en general otra lijadita, pero para toda la geometría no le viene nada mal. Al final del día he usado este diseño también durante ya 3 meses, lo he manchado, le he puesto todo tipo de utensilios al momento de cocinar, lo he lavado muchas veces y hasta el momento todo increíble. No se ha desgastado y ha sido también de lo más útil para la cocina. Este siguiente diseño, a comparación de los anteriores, será de los más sencillos, efectivos e ingeniosos de todos. Porque cuando me terminé de mudar, me di cuenta que compré las servilletas, pero no un servilletero. Entonces, ¿para qué comprar uno en la tienda de conveniencias si al final de cuentas tenemos una impresora 3D? Y justamente me puse a buscar diseños e ideas para servilleteros y fue ahí cuando encontré el diseño creado por el usuario Juliet SVQ en Thingiverse, porque cuando colocas las servilletas de color blanco adentro del servilletero color negro, el propio diseño compone una montaña. Lo cual me encantó mucho y lo hace una impresión muy simple, pero a la vez bastante interesante. Ahora, en términos del modelo, tiene la ventaja de que es una geometría muy simple y de solo una pieza. Pero mucho ojo, porque está mal escalada. Y lo digo en serio, porque yo ya lo mandé a imprimir así, tal cual, sin revisar la medida. Y al final me di cuenta de que las servilletas me quedaban diminutas. Entonces, ojo, porque el modelo está fuera de escala. Midiendo la diagonal que forman mis servilletas, me doy cuenta de que la base es de 170 milímetros. Entonces, la escala correcta para el modelo es del 82% para que nos dé la medida correcta. Incluso yo en lo personal también decidí escalar específicamente más el eje de las yeas en un 62% para que la separación entre los muros quede de 26 milímetros. Porque siento que la abertura sigue siendo demasiado grande. Y hablando de los parámetros, el filamento que utilizo para este caso será específicamente de color negro. Para que cuando se coloquen las servilletas de color blanco, el diseño haga su magia. Para la impresión, me fui con una boquilla del 0.6, altura de capa variable, pero también puede ser una altura de capa constante de 0.42, porque realmente no hay muchas pendientes, partes orgánicas, ni detalles en la forma. Y como siempre, hay que darle un borde de unos 6 o 9 milímetros para que no se pandíen las esquinas en la impresión de tu base. En relación al relleno, con un 15% es suficiente y también preferí dejarle solo dos capas sólidas en la base y en la parte superior para optimizar un poquito más el tiempo. Y llegando al material, nos vamos a llevar aproximadamente unos 57 gramos o 19 metros de filamento. Y en términos de tiempo, si lo imprimimos en promedio, a unos 60 milímetros por segundo, nos vamos a llevar una hora con 42 minutos aproximadamente. Y una vez que haya terminado de imprimir, lo único que hay que hacer es quitarle los bordes, limpiar un poco los cielos en medio y listo. Como te comentaba, el diseño es muy simple, pero muy ingenioso y funcional. Y al final del día, aunque solo es algo tan básico y tan sencillo, yo nunca me cansaré de colocar las servilletas para siempre ver una nueva montañita con la combinación de colores. Y por último, llegamos a otro diseño que también es bastante sencillo y bastante ingenioso. Porque me cepillaba los dientes y tenía el problema que a cada rato dejaba la pasta de dientes, los cepillos y otros utensilios directamente sobre el lavabo. Algo que de preferencia no debería de hacer. Y fue ahí cuando me pregunté si podía hacer algo al respecto y me encontré el diseño creado por el usuario Lyle en Thingiverse, el cual compone un portavasos con forma de diente. El cual es una solución también muy ingeniosa y luego con filamento blanco también hace un efecto muy interesante como lo fue para el servilletero. Ahora, aquí viene lo divertido porque en términos del modelo hay cinco versiones diferentes. Una que es básica, otra que tiene divisiones interiores, otra que es el puro cascarón, otras en divisiones y un hueco, y una más con tres divisiones. En fin, lo puedes imprimir de modo básico y más rápido, una versión más completa a costa de más tiempo. Hablando de los parámetros, el filamento que utilizo para este caso es blanco, para que igual el diseño haga su magia y parezca literalmente un diente. Y para la impresión me fui con una boquilla de 0.6. Para este caso sí conviene más utilizar la altura de capa variable para que esas partes que son orgánicas se impriman con más finura, con alturas tan bajas como de 0.09, donde la impresión necesita ese detallado adicional. Y esas partes, un poco más continuas, se impriman un poco más rápido, con alturas de capa de hasta 0.48. Para el relleno, con 15% basta, y en el tema de los bordes, eso sí, como son cuatro elementos con poco apoyo, hay que meterle una buena cantidad de borde, o hasta incluso yo le metería una balsa. Y si uno de esos se cae a mitad de la impresión, bueno, ya te imaginarás lo que puede pasar. Para el soporte, he impreso tres veces este diseño, y los tres han salido bastante bien sin soportes. Pero si tú quieres ya meterle algo en la parte de abajo, en la parte central, como gustes. Desde mi experiencia, no fue necesario meterle soportes. Y llegando al material, dependerá mucho el modelo que quieras imprimir. Si es el puro cascarón, te llevará 67 gramos, o 23 metros de filamento. Y si es una versión con divisiones y rellena, te llevarás hasta 107 gramos, o 36 metros de filamento. En términos de tiempo, la versión hueca se puede tardar aproximadamente dos horas. Mientras que la rellena se acercará casi a las tres horas, si lo imprimes a una velocidad promedio de 60 milímetros por segundo. Y una vez que haya terminado de imprimir, lo único que hay que hacer es quitarle los bordes, y listo. Ya puedes usar tu portavasos en forma de diente para colocar tu pasta, cepillo y utensilios directamente, evitando así que se te ensucie. Y al final del día, el diseño también es muy ingenioso. Me encanta como el color combina con la forma. Y podemos guardar nuestras cosas en un objeto bastante cool, y que también te recuerda que es hora de cepillarte los dientes. Y bien, lo prometido es deuda. Entonces, ¿cuál ha sido mi impresión que definitivamente no recomendaría tanto? Es este colador de aquí. Porque yo hice esta lista de impresiones, considerando que como simples mortales de la impresión 3D, todo lo vamos a imprimir con PLA básico. Lo cual fue justamente el problema de aquí. ¿Y por qué digo que no es tan buena idea? Bueno, al inicio funcionaba súper bien, y sí, evitaba que trozos de comida entraran al desagüe y potencialmente taparan todo. Hasta que en una de esas decidí colar el agua del espagueti recién hecho, y al ser PLA un borde de impresión tan fino y delgado, y luego con agua caliente, todo terminó pandeado, deshecho, y literalmente solo duró dos días. Así que eso sí, ¿cuál es la moraleja de esto? No imprimas diseños en PLA si estos van a estar en contacto con zonas de calor o áreas exteriores. En fin, para este caso sí decidí no ser un hijo de puta extremo, y pues al final ya compramos uno metálico. Y bueno, con esto cierra el video, justo con la revisión de estos 5 diseños. Déjame en los comentarios qué te parecieron, y si te animarías a imprimir uno para tu propia casa. Y también me puedes sugerir cuáles otros diseños quieres que revise para futuros videos. Si te pareció útil este video, puedes compartirlo a tus colegas o amigos que les gusta el tema de la impresión 3D. Y también no te olvides de checar mi Patreon, ya que ahí tengo un montonal de recursos y material completamente gratis, desde modelos, cursos, guías, entre otro material. Ya si quisieras aprender a modelar en 3D de modo profesional para diseñar e imprimir tus propios proyectos, siempre puedes echarle un ojo a mis guías en Udemy, de las cuales varias también son gratis. De este modo me despido, y sin más que decir, nos vemos para una siguiente ocasión.